Bueno, hola y bienvenidos a mi canal Akasha Love. Este creo que es el primero video que hago en español. Así que, bienvenidos a todos los hispanohablantes. Estoy hoy en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en España, donde yo viví unos años entre 2005 y 2011. Estoy en el casco antiguo, en la parte súper, súper anciana, súper vieja de aquí. Bueno, así quería hablar hoy del sujeto de ansiedad y ataques de pánico. Esto, mucha gente podría, puede ser que sufren de estas cosas, pero se sienten vergüenza, así que puede que no lo cuentan a los demás, a la gente en su vida. Puede que no saben cómo o dónde buscar ayuda para esto. A ver, hemos llegado a otra calle. Creo que me voy para acá. Para aquí. Así que, en mi experiencia, los ataques de pánico, ansiedad muy fuerte, es normalmente una síntoma de una parte de tu ser, de tu alma, que quiere salir y tú no estás dejando esta parte salir. Es como ha dicho el psicólogo Carl Jung, psicólogo psicoanalista, que lo que tienes dentro, si lo sacas, te salvará. Y si no lo sacas, te destruirá. Ok, es un poco fuerte, estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con este sentimiento porque lo he vivido en carne viva, o sea, lo he experimentado en mi propia vida. He pasado unas épocas en las cuales yo me desperté todas las mañanas, todas las mañanas me desperté con una ansiedad muy fuerte, un ataque de pánico y eso podría podría desarrollar unos días hasta un ataque de pánico muy fuerte. Esto duró unos meses, diría, unos meses al menos, hasta que no podía más. me di cuenta de la razón, entendí la razón por qué esto me estaba pasando. ¿Y por qué? ¿Por qué me estaba pasando esto? Lo que yo entendí era por qué había una parte de mí que no estaba desarrollado, que no estaba desarrollado hasta tal punto en que lo necesitaba desarrollar. Para mí, esta parte era la parte artística. Yo tengo una fuerte parte artística, soy músico, soy pintora y esta es una parte de mi ser que estaba como gritándome que quería que yo sacara esta parte mucho más de lo que hasta tal punto de mi vida lo había sacado. Y entendí que eso era un mensaje de mi propia alma. Mi alma me estaba como gritando, saltando para que yo me comprendí esta lección. así que me dediqué unos pocos un poco tiempo después de esto me prometí a mí mismo que sacará mi primer álbum. Eso es lo que hice en el año 2020, el año, el primer año de COVID. Dediqué este año en escribir canciones mías y publicar mi primer álbum de música original. Y también en este año empecé a pintar mucho más y creé mi primer calendario Akasha Love, que ahora es como el cuarto año en que estoy creando este calendario basado en mis propias pinturas. así que quería compartir esta historia para ver si te resuena para ver si te despierta algo para ti. Pasaba un coche. Bueno, que yo creo que todos nosotros nacemos con unos ciertos dones, unos ciertos talentos que se tiene que desarrollar. Son ahí, son como semillas de nuestra alma que quieren crecer, que quieren que los damos agua, quieren que los damos aire, quieren que los damos sol, para que estas semillas se crecen, es como un proceso de florecer de tu propio ser, de tu propia alma. Y si no dejes el florecimiento que tu alma quiere, te va a empezar a gritar a través de los ataques de ansía y de pánico. Esto es lo que yo creo. Y tú puedes tapar estos gritos con pastillas, con pastillas para dormir, con pastillas para la ansía, con todo tipo de tranquilizantes, pero no va a funcionar. Siempre va a estar esta agitación debajo porque es una agitación de tu alma y esto no lo puedes aplastar. Puedes tratar de aplastarlo pero no va a funcionar nunca. así que aunque no tengo nada en contra de pastillas de como un remedio temporal como un remedio permanente no van a funcionar. Necesitas realmente sacar estos deseos estos inquietudes que están en tu alma. Bueno pues eso es lo que quería deciros hoy. Espero que te ha sido útil es me gustaría mucho oír tus comentarios si lo quieres dejar un comentario debajo de este vídeo con agradecimiento lo lo voy a contestar con todo lo con todo lo conocimientos que tengo te voy a contestar te voy a ayudar y bueno yo también tengo una comunidad que se llama The Universe que es una comunidad online de apoyo espiritual para mujeres especialmente está desarrollado para apoyar a las mujeres así que si quieres más apoyo en este camino de sacar sacar tus propias riquezas de dentro de sacar de dejar creer estos estos semillas de dejar que estas semillas tuyas los deseos tuyos se crecen se florecen se aparecen como los sueños que llevas dentro aparecen como sueños en tu propia vida pues mira a mi comunidad y unir unir a la comunidad y vamos a apoyarnos juntos ahí bueno pues nada si te estás experimentando estos ataques de ansia y pánico te aconsejo mucho de sentir contigo mismo meditar tratar de encontrar un lugar de paz y tener una conversación con tu propia alma preguntar a tu propia alma lo que es que necesita tu alma que es que tu alma quiere que tú saques de adentro tuyo bueno un beso cuidaros mucho y nos vemos en un próximo video en español y no te olvides subscribe y like este video para que se divulga a toda la gente que lo necesita